Pero es que además, a ver, para empezar, o sea, tampoco si pasara algo a Sánchez le iba a afectar lo más mínimo. Es decir, le ha dicho el Supremo que no puede ser lo de Delgado. Ah, pues seguimos. Le ha, no ha querido firmar el letrado mayor. Ah, pues la tramitamos. Entonces, Europa, ¿qué va a hacer Europa? Pues seguramente, aparte de que yo creo firmemente que Europa no quiere hacer absolutamente nada porque está encantada con que España se vaya a pique porque realmente el proyecto en este momento europeo no es el proyecto del que ha hablado Fran Trejo, en el que hay estados de derecho. Yo no creo. No, no, lo que ha dicho, quiero decir, pero... Yo es que no, parto de la base de que soy eurocéptico, sobre los principios que se creó la Unión Europea desde el punto de vista político, no económico. Respecto a la frase que has dicho, quiero decir que hace tiempo que eso ya, que fue lo que nos vendieron, ya no está rigiendo lo más mínimo. Es decir, los intereses de Europa son otros, para empezar, lo vemos con lo que están haciendo con la inmigración. Es decir, hay que aclararse y hay que darse cuenta de que lo que se está buscando en este momento es otro tipo de Europa. Una Europa de países pequeños, de países débiles, de países enfrentados a la que se le pueda controlar perfectamente, no de países soberanos y de estados de derecho. Entonces, pues nada, van a decirle a Sánchez que muy mal, en todo caso, o bueno, o que a lo mejor no le dicen ni que muy mal, pero bueno, es que el asunto es que Sánchez va a decir, vale, pues bien, yo oigo al señor Abascal decir que tiene que tomar medidas contra España. Porras, a lo mejor es la forma que hay que decirlo y que Europa tiene que tomar medidas contra los países y no contra los particulares, pero creo que hay que tomar medidas contra Sánchez, no contra una España que está absolutamente desesperada, por lo menos los que no tenemos ninguna capacidad. Es decir, todos esos ciudadanos que estamos yendo a Ferraz, todos esos grupos del ámbito civil que están diciendo que esto no puede ser. Es decir, no es España, es Sánchez. Entonces, las represalias, es que puede pasar eso, que le digan a Sánchez que está haciéndolo muy mal y entonces Sánchez diga, bueno, pues pienso seguir, o que pongan una serie de sanciones a Sánchez. Eso es lo que yo no entiendo. Aquí la responsabilidad recae no sobre España. Es decir, están viendo cómo España se está definiendo. Es decir, el primer camino para que...